Igual lo puedes derribar con el misil Pero te has reventado, si, si, si A ver, te digo, o sea, tú tal como vas ahora Entre Charlie y Brown, más o menos Es que creo que lo puedo marcar Creo que es eso que está destruido Mira que ahí sí, si lo tienes creo Y yo, cuatro horas Tienes el computador balístico activado A ver Sí, sí, sí Sí, dos lados Igualmente saldría de mejor intelecto, ¿no? El que ponía drop, se han tirado Ahora no sale O sea, a mí me pasaron En el Spawball hay uno, creo Ya dos Hasta descargamos los dos, tío Ya los dos No sale Ya los dos Tienen el Mind Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mucha gente estaba pidiendo el Sub-25. Tiene muy buen armamento. Está en 9.3 de momento. Pero tiene bombas de 500 kilos. Tiene los S250. Tiene los KH29L. Los ML. 10 kilómetros de alcance. No soy muy fan de estos porque la cámara tiene un zoom malísimo. Y es que no se ve nada. Si por ejemplo con el Maverick se ve a que disparas. Pero aquí no. Aquí tienes que disparar más o menos a ojo. Y te tienen que marcar clarísimo donde está el objetivo. Tiene estos cohetes también. Ya los conoceréis porque los KB-52 hace tiempo causaban estragos con esto. Los nerfearon. Pero bueno. Pueden estar bien aún así. Tienes también los S24. Que matan. Si tocan matan. Pero el upgrade de los S24 es esto. Los S250. Y los tira de uno en uno. Yo creo que es un buen avión. Si está en 9-3. Es una buena adición a la plantilla 9-3 rusa. Tienes el T-72. El BNP Berejok. El Kridante. Mashprut. Y el Su-25. Si. Su-25. El Su-7. Si quieres complementarlo con otro avión de ataque. Vamos a probarlo en acción ya mismo. Os diría que os esperéis unos 7 días en comprarlo. Porque puede subir de BR. Si os acordáis del Harrier GR-1. Con 4 SRAMs. Entró al juego siendo 9-3. En cuestión de horas 9-7. Y en cuestión de días 10-0. Así que. A ver. El Su-25 en el aire no es tan abusador. Pero. Es posible que suba 9-7. Así que. Si no queréis llevaros un disgusto. Yo me esperaría unos días. Vamos a probarlo en acción. Ya mismo. Bueno. Pues han pasado. Literalmente. Dos horas. Desde que. Salió el parche. Y el Su-25. Ya está. En. 9-7. Sorpresa. Bueno. Realmente no. Se veía venir. Eso. Muchos de vosotros. Lo habéis dicho en los comentarios. Que va a durar una semana. Y lo van a subir. Pues no. Ni una semana. Espero que no suba más. Porque ahora mismo. Ya es peor que la 10. Lo veo peor que la 10. Ahora mismo. Así que. No sé. A ver cómo progresa la cosa. Creo que voy a empezar con el BMP. Para poder sacarme puntos rápido. Aunque Turums hubiera sido más. Consistente. Más eficiente. Pero quiero puntos rápido. Y un vehículo que no me da pena perder. Así que. Vamos con eso. El Turums. A lo mejor. Si luego. La partida se alarga. Se complica. Me hará falta. Rusos y Alemanes. Solo. Bueno. En Alemanes hay pocos. No hay nadie conmigo. Estoy solísimo. Pues eso parece. Un poco tarde. No para tirar hacia A. Pero bueno. Lo haremos igual. Madre mía. Digo. No querrá morir. Está altruicada. Toalla paliza. Ha recibido. Creo que queda otro ahí. Alguien tomando B. Lo que no sé dónde está. Perfecto. ¿Dónde está el Kikaplora B? Alguien aquí. Sí. Viene uno. Ay. Qué cabrón. Es un TOW. TOW 2 B. Me ha visto el perro. Bueno. Ya tengo para el SU-25. No sé si usar estos. Es que me gusta más usar estos. Son más satisfactorios. Estos tienen muy, muy, muy mal zoom. A lo mejor podría hacerme un mixto con estos y con estos. Pero bueno. De momento iré con esto. Atleta defaults. Ground targets. Ofensivo de 30. Mixtas. Vale. Así vamos bien. Vamos bien servidos. Vamos bien servidos. Ojo con el SU-25. Es bastante frágil. Yendo en línea recta. Y ya te obliga a frenar. O sea. Los motores son más fuertes que la corrosoría. Por decirlo así. Y eso es un poco frustrante. Hay algo ahí aéreo. No sé si es dron o avión. No sé si es dron o avión. Y el otro no. No sé si es dron o avión. No sé si es dron. No sé si es dron. Es dron. Es dron o avión. Es un sueco premium Me han salvado Muchas gracias, buen hombre Vale, sigamos Un montón de suecos en el equipo enemigo Madre mía, el 30 milímetros No, perdona Malgaste el misil aereo-aire, eso sí Pero bueno, ha sido por una buena causa Me han salvado Me han salvado Me han salvado Me han salvado Gracias.